Un sueño, mis señores Llega a levantar suspiros en la pista ¡Lenny de la Rosa! ¡Lle ahí! ¡Ahí lo tienes, mi querido Leal! Señores, él es Lenny de la Rosa y nos va a bailar nada menos y nada más que Rumba Flamenca Lenny, a tu señal ¿Están listas, señoras? ¡Fuego! ¡En la pista! ¡Oye, negra, mira cómo suena el pongo! ¡Oye, negra, mira cómo suena esta canción! ¡Si tú quieres, yo te lo puedo bailar! ¡Oye, mira, mira cómo suena el pongo! ¡Oh! ¡Si quieres, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar! ¡Primero con una pierna y luego con la otra al compás! ¡Si quieres, también te canto, yo te lo puedo bailar! ¡Oye, negra, mira cómo suena el pongo! ¡Oye, negra, migra, cómo suena esta canción! ¡Si tú quieres, yo te lo puedo bailar! ¡Oye, negra, mira cómo suena el pongo! ¡Oye, negra, mira cómo suena esta canción! ¡Oye, negra, mira cómo suena esta canción! Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suenan trompas Y así comenzó la fiesta, cantando de corazón Y ya se formó la rumba, hay la rumba del confort Con este ritmo salsero, con este sol tan rúbalo Si quieres yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el bongo Oye, mira, mira cómo suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el trompas Espectacular, señoras y señores Las mujeres aquí en el foro se ponen de pie Y reciben de una ovación a mi querido Lenny de la Rosa Lenny vente para acá inmediatamente con tus dos soñadoras Yo primero que nada he vivido días intensos con las dos Lenny, es momento de que nos digas con quién te quedas Esta noche yo me quedo con... Con Charly Charly es la soñadora que bailará con Lenny de la Rosa Muchísimas felicidades Charly Sin saber cuál es el sueño que la trajo aquí Yo te invito a... ¡Gracias! 8 ud